Seré bienvenidos a los tarcos de natación y gimnasia y a toda la gente de la pantalla del otro. Querido recibimiento, eh, bien, recibiendo los 30 protagonistas. ...y va a tratar de salir por el cortador. ...y va a tratar de salir por el cortador. ...y la de la de la de la de la de. ¡Qué buena la patada de Maza-Lomasa! Los carcos... ...tubo mayor posición de la pelota, mayor dominio de la pelota... ...ganó, tuvo muchas ganas...